Esta potranquita se llama La Moraleja, hija de retorno, de las más vecillas que tiene el criadero y de las más lindas. La madre se llama Moralinda, una llegó muy vecilla, nieta de cariñoso, hija de cariñoso, nieta de cariñito, de los cariños más famosos que ha tenido Colombia. Esta potranca tiene tres años. Esta servida por platino, ¿cómo irá a dar? Si la otra con platino vio eso, ¿esta cómo dará? Bueno, Albeiro, llévala y traete otra. Guarumo. Guarumo, que nos manden tres jugos y agua. Que nos manden tres juguitos y agua. Eso es lo que se llama una llegó de silla y bonita.